espero que estén bien hoy lo que vamos a ver es cómo agregar todas las opciones de energía por lo menos los más importantes al menú contextual al menú que sale cuando pulsamos el botón derecho del rato vamos a ir al grano dejar esta página en la descripción del vídeo aquí tenéis todas las instrucciones en inglés pues tenemos que copiar estas líneas así que señalamos todo y copiamos abrimos el blog de notas pegamos vamos a archivo y guardamos como en tipo vamos a poner todos los archivos como nombre tenemos que poner en un punto podemos guardar donde queramos en cualquier ubicación por ejemplo en el escritorio vamos al archivo recién creado botón derecho abrir esto va a modificar el registro por lo tanto os recomiendo hacer una copia de seguridad antes de hacer este tutorial le damos a que si nos salta el aviso de que ya ha sido modificado le damos a aceptar ya podemos pulsar con el botón derecho del ratón a la vez que pulsamos la tecla de shift para que aparezca directamente el menú extendido digamos ya tenemos aquí las opciones de energía la primera línea se refiere a las opciones clásicas que teníamos en el panel de control la segunda se refiere al nuevo menú de energía tenemos acceso directo a los planes de energía avanzado como para editar cualquiera de ellos y por último si hacemos clic en la última línea nos lleva directamente a donde se elige y se define los botones de inicio y apagado así como lo de las acciones que se producen al cerrar la tapa bueno espero que os haya gustado este pequeño truco un saludo buen día y hasta pronto un saludo buen día